Y ahora vamos a hablar de la desbandada y vamos a hablar de un proyecto que está muy interesante, que se llama, que pone en marcha Onda Color y que tiene que ver con la desbandada. A mí, cuando lo vi en redes sociales dije, quiero hablar de este tema en el programa porque me parece que son ese tipo de dinámicas y de actitudes frente a un hecho histórico que merecen la pena ser contadas. Alejandro Blanco, gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias a ti y a tu equipo. Oye, ¿vais a contar la desbandada de otra manera? Sí, de una manera que no se ha contado hasta ahora porque sí que hay libros que a un nivel histórico analizan esos hechos, hay ficción literaria, pero ficción sonora todavía no se había hecho. Bueno, y nos ha tocado, es un orgullo para nosotros de nuevo color haberla impulsado. Gracias por estar con nosotros, también nos acompaña Álvaro Guerrero, que es guionista, no sé si uno de los guionistas o el único guionista. Uno de los guionistas. Uno de los guionistas de este proyecto. Exactamente. ¿Cómo te acercas a un tema tan brutal, tan gigantesco como es la desbandada? Pues ambos guionistas ya conocíamos el tema, sabemos lo que había ocurrido y simplemente fue, ya habíamos estado en contacto con Alejandro con Onda Color y simplemente un día nos dijo, mira, se nos ha ocurrido este proyecto, os gustaría involucraros y desde el, o sea, es que ni lo pensamos. Directamente dijimos, sí, sí, para adelante. Y ya después llegó todo el trabajo, toda la documentación y profundizar mucho más en lo que ya sabíamos. Y que nos demostró que de hecho no sabíamos tanto como creíamos. Eso me da la sensación, ¿no? Que los malagueños sabemos muy poco de un capítulo de nuestra historia que fue muy doloroso y muy brutal, ¿no? Como fue la desbandada. Realmente no lo conocemos, ¿no? Y creo que depende también de la historia de cada familia. Cuando hay un familiar que ha participado en esos hechos, pues la historia se ha transmitido de mejor o de peor forma, depende de cómo fuesen los hechos. También tuvimos unos años de dictadura que... Y que borraron. Al menos era un tema tabú. Lo borraron, claro. Como poco. Pero bueno, aparte del drama humano, terrible, también está el conocimiento de los detalles, de los entresijos de los hechos históricos, que creo que es una de las principales aportaciones que hacemos desde la ficción sonora, poniendo en valor toda la investigación histórica que existía ya en los libros, pero ahora a través de un formato que esperemos que llegue con facilidad a la gente. Hay que hablar de la desbandada. Además, me parece que en febrero se cumplen 85 años. Exacto. 85 años. Que dices tú, parece mucho. No, no, eran nuestros abuelos. Estas imágenes que estáis viendo eran nuestros abuelos, huyendo de Málaga por los bombardeos. Y lo lleváis a... ¿Cómo lo llamas? Ficción sonora. Sí, audiodrama, ficción sonora, radioteatro. Radioteatro, una radionovela, digamos, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. Soy muy de radio y siempre creo que se hace poca ficción, poca radionovela, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una serie de formatos en la radio que han dejado de mirar a esto. Claro, que también es mucho más costoso producirlo y hacerlo, ¿no? Desde luego. Una época histórica en la que la ficción sonora, la radionovela, era también un género estrella. Y aparece en nuestra historia y en nuestra obra también la ficción sonora como personaje, como elemento, como efecto sonoro. En España se ha vuelto a hacer ficción sonora a partir del año 2010, ha aumentado. En América Latina las radios comunitarias tienen una tradición importante de ficción sonora, no solo para entretener, sino también para explicar la realidad, las causas de la crisis, las consecuencias, educación sexual, la historia. Y un poco de esa tradición latinoamericana es de donde nosotros tiramos para explicar a la gente los hechos y la tragedia de la desbanda. Y lo vais a hacer, lo estáis haciendo en Onda Color. Ahora os preguntaré cómo vamos a poder escucharlo, porque yo tengo muchas ganas. Oye, y con todo, ¿cómo conviertes esto que estamos viendo, este capítulo de la historia, en capítulos de radio? Pues con mucha creatividad, sí que es verdad que nosotros abordamos aspectos sociales, vecinos de Málaga, normales y corrientes, pero también abordamos lo que es el tema más político, más militar. Entonces, en ese aspecto sí que fue mucho más documentación, porque no queríamos, o sea, queríamos ser todo lo fiel posibles a la realidad histórica, pero los capítulos de la gente que tuvo que huir, eso es creatividad, imaginación y en algunos momentos incluso crudeza, porque hemos querido, o sea, experiencias que conocemos nosotros, los dos guionistas, de forma personal, de forma directa, tanto las que hemos leído en los libros, ha sido a veces decir, a ver cómo plasmo yo esto sin que, o sea, mostrando la realidad, pero tampoco sin caer en el morbo por el morbo. Entonces, ha sido... ¿Habéis ficcionado algo? ¿Habéis novelado ciertos tramos? ¿O todo se ciña historias reales y crudas? No, 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 o sea, es lo que he comentado antes, los aspectos militares sí son todos los cercanos a la realidad que se puede, obviamente, alguna parte se ha tenido que ficcionar. Pero las historias personales... Las historias personales son totalmente... Sí, sí, sí. Oye, cinco capítulos, 40 actrices y actores interpretando 60 personajes, es que la producción es... Es grande. Es de Netflix, ¿vamos? Sí, una primera fase del casting quisimos hacerla en Palma Palmilla, en el barrio donde tenemos la mayor parte de nuestra acción social. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué eso? Porque era una manera de promover los talentos, el interés por la cultura y implicar al vecindario en algo que para mucha gente puede pensarse disruptivo, ¿no? Gente de Palma Palmilla haciendo ficción sonora, pues sí, sí, es un barrio en el que también hay muchos talentos y queremos poner todo eso en valor. Y el resto del casting, una segunda fase, lo hicimos en... abierto al conjunto de la ciudadanía, la colaboración de la Escuela de Arte Dramático, de la SAD, fue importante. Tuvimos que parar el casting, porque de repente se nos apuntaron 60 y tantas personas y no teníamos capacidad. No tenéis tantos papeles para tantos actores, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que son actores profesionales y malagueños que se han apuntado. Claro, tenemos una mezcla desde Elsa, que tiene 9 años, a Paco, que tiene 76. Sí. Y ahí hay gente con experiencia en el micro, sin experiencia en el micro hasta ahora, gente de la radio, gente de Mundo de la Interpretación. ¿Cómo diriges todo este...? Vamos, ni Antonio Banderas en company, company, company. No, no, es que hay un montón de personas, de horarios, de producir todo esto. ¿Cómo se hace? El cuadro de mandos para el montaje era diabólico, pues con mucho cariño, recibiendo mucho cariño de la gente. Y justamente lo que... Esto es algo muy onda coloriano, muy palmillero. Unir a gente diferente en algo común que aporte valor al conjunto de la ciudad. Entonces, la gente con menos experiencia en la interpretación ha podido aprender de quiénes más experiencia tenían en la interpretación. Y ver eso ha sido muy bonito. Sobre todo verlo para poner en valor estos hechos históricos y la desbanda. Oye, ¿los actores pueden morcillear algo con tus guiones o...? Sí, 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 sí. ¿Sí? Nosotros... Te dejas, nos dejáis... Sí, nosotros establecemos las bases, pero después, si a un actor le sale de forma más cómoda, decirlo de una forma o de otra, se puede perfectamente. Ha sido muy generoso. Chisco, el otro guionista. Exactamente. Ha sido muy generoso. Chisco ha sido... Sí, sí. Oye, ¿cuándo empezáis con este audiodrama? ¿Cuándo tenéis la primera idea, que supongo que sería algo pequeñito, o ya empezasteis a pensar en grande, hasta el día de hoy? Mira, anteriormente, a nivel profesional, yo estuve haciendo para la Diputación de Málaga un trabajo en el archivo de memoria oral de la diputación memoriademalaga.es, año 2010. Y ahí ya me quedo con la copla de... Habría que hacer... Conozco de primera mano testimonios sobre la desbanda. Y me quedo con la copla de que había que hacer algo. En el año 2021, ahí, a principios, planificamos en Onda Color qué proyectos queremos hacer, y ya conocíamos que estos señores habían hecho un trabajo de final de carrera. Quiere una ficción sonora. Hay gente de Málaga haciendo ficción sonora. Ahí tenemos que estar nosotros apoyando. Y bueno, desde principios de año, y sobre todo desde mediados de año, empieza la fase de guión y documentación, y la grabación, pues, hacia el final del año pasado. Sí, sí. Vale. Onda Color va a estrenar este documental sonoro sobre la desbanda. ¿Cuándo? 5 de febrero, 12 del mediodía. Va a haber un... Aparte de la emisión en FM y podcast, vamos a hacer un acto presencial con historiadores para aportar un poco de contexto. El acto va a ser en Palma-Palmilla, porque queremos colocar al barrio en el mapa de cosas que suman a la ciudad. Y bueno, eso va a servir de contexto. Qué bueno. Y están los actores, las actrices, los guionistas, para contar su experiencia también, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Oye, contadnos qué es Onda Color, qué hacéis en Onda Color, y hacia dónde va a ir Onda Color después de todo esto. Bueno, Onda Color es una radio comunitaria. Eso significa que enseñamos a la gente a ejercer su derecho a comunicar, y que la gente gestiona el medio de comunicación. Rafi Virella es nuestra presidenta, porque es una vecina que ha sido elegida por la gente que está dentro de la emisora. Eso también tiene un valor pedagógico y hace que la ciudadanía entienda los medios de comunicación. Incluso entienda con más cariño los problemas y las vicisitudes, y las quejas y las críticas. Y bueno, tenemos un compromiso muy especial con el barrio de Palma-Palmilla, porque el plan comunitario de Palma-Palmilla reivindicó tener un medio de comunicación de este tipo, para luchar contra el estereotipo tan injusto que existe sobre Palma-Palmilla, y para que también ayudásemos a difundir la información dentro del barrio. En resumen, esa es como la misión básica de Onda Color. Pero si hay alguien de fuera de Palma-Palmilla que quiera hacer radio, o que quiera hacer ficción sonora, que nos contacte. O sea, sois una emisora de radio con todo lo que has dicho ahora. Exactamente. Con todo eso sumado. Una radio rara, ¿eh? Una radio rara. Claro, claro, pero a mí eso es lo que me gusta. O sea, ya este proyecto es muy raro. Yo no sé quién, sin una institución pública detrás, se mete en una locura como esta, sabiendo lo complicado que es producir algo en radio, en televisión, en lo que sea. Bueno, en este caso hemos tenido la suerte de tener el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, que ha tenido la sensibilidad de decir, apostamos por este proyecto y es de agradecer, por supuesto. Esto es una parte, ¿no?, de tu trabajo. Sí. Pero, ¿con qué más cosas estás? Es que a mí lo de lo que yo también me gusta mucho. Pues estoy con un poco de todo porque, bueno, yo soy graduado en Comunicación Audiovisual aquí en la UMA y he hecho ficción sonora con él, con Chisco, con el otro guionista, también tenemos algún proyectito así entre manos, tanto cortos, más ficciones sonoras y realmente sí que muy enfocado al tema de la radio, porque tanto a Chisco como a mí nos gusta muchísimo y siempre tenemos ahí algún proyectito escondido. ¿Quién sabe si habrá una segunda temporada de la desbandada? Bueno, hacen cameos, ¿eh? Hacemos también. Exactamente, hacemos cameos. ¿Tú también eres alguna voz? Yo también soy alguna voz, sí. ¿Se puede decir? Sí, pues la primera voz que se escucha a lo mejor queda un poco petulante, pero es la mía, pero es un locutor de Radio Sevilla. Vale, vale, vale. Que es donde un personaje histórico... Ya, ya, ya. Radio Sevilla, Guerra Civil, ya sé por dónde vas. Sí, sí. Vale, entonces, el 5 de febrero, estreno de este audiodrama, documental sonoro para radio, podcast, por supuesto, podremos escucharlo en cualquier plataforma, sobre la desbandada. Cinco capítulos, 60, 40 y pico actores, 60 y pico personajes, todo esto hecho en Onda Color. Y si alguien quiere escuchar Onda Color en cualquier momento, ¿dónde lo hace? OndaColor.org o el 107.3 de la FM. Vale. Oye, una última cosa. O sea, tengo un amigo que es el argonauta, músico, que está también metido en vuestro proyecto. Es el autor de la banda sonora. La banda sonora... Nada puede salir mal entonces. Es un personaje más. La música. La música, sí. Joder, tengo muchas ganas, ¿eh? De verdad, yo, los que me conocen lo saben, soy, además de que hago radio, soy muy fan de la radio y soy muy fan de este tipo de formatos. De verdad te lo digo, os lo digo. Enhorabuena por la valentía. Creo que estas cosas hay que contarlas. Creo que los malagueños debemos saber, debemos conocer nuestro pasado y capítulos como este de la historia y que nos lo mostré de esta manera. Era necesario y había que contarlo en Llego a la Hora. Así que Alejandro, gracias por estar con nosotros. Me ha encantado, muchas gracias. Un placer. Álvaro, gracias. Muchísimas gracias. Y mucha suerte con este proyecto. Que cuando lo estrenemos tenemos que volver a hablar de ello.